Carime Macías Tubilla, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rechazó las acusaciones en su contra sobre un presunto fraude de 112 millones de pesos realizado cuando estuvo al frente de la Oficina Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, entre los años de 2011 y 2012. Según reportes, Carime Macías acudió este jueves ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, para enfrentar los cargos que le imputa la justicia mexicana. Desde el pasado lunes, iniciaron las audiencias donde México pide su extradición y las cuales continuarán el próximo viernes. Juan Antonio Nemidiv, es secretario de Salud de Veracruz, acudió como único testigo a la audiencia para pronunciarse a favor de Carime Macías y donde aseguró que es inocente. El alto funcionario durante la administración de Javier Duarte, también dijo que ella es víctima de persecución política. Carime Macías tiene una orden de captura por el gobierno de México al haber sido acusada de fraude y de desvío de recursos por más de 112 millones de pesos y aunque fue detenida en 2019, mantiene su libertad condicional tras haber depositado una fianza por 150 mil libras esterlinas, más de 3.5 millones de pesos. La Fiscalía General de la República, FGR, comenzó el proceso de extradición el 18 de marzo pasado, pues según las imputaciones, durante su periodo al frente del DIF, Carime Macías entregó más de 415 mil millones de pesos en contratos con 33 empresas inexistentes, primero, en 2011, al otorgar 159 millones 737 mil pesos, y en 2012, por 110 millones 663 mil pesos. La exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Carime Macías Tubilla, obtuvo libertad bajo fianza con las medidas cautelares de usar un brazalete electrónico de localización, realizar la firma periódica en una estación de policía de Londres y el impedimento de aproximarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas. El proceso de extradición a México en contra de la antigua primera dama de Veracruz, Carime Macías Tubilla, no será resuelto por la justicia británica antes del próximo 10 de enero. Así lo determinó hoy jueves un juez de la Corte de Magistrados de Westminster, quien estableció esa fecha para dar a las partes tiempo para presentar las últimas evidencias que definan el futuro de la exfuncionaria estatal.